Hola, bienvenidos todos ustedes a este su canal, Hammerheart, el baúl del metal Como lo dice en la descripción de este video, este va a ser un tag, este video no va a ser una reseña Sino va a ser una serie de preguntas y respuestas de parte de este canal, de parte mía Sobre un tag que se generó hace unas semanas, unos meses, ya lleva mucho mucho tiempo rondando Que dentro de Metal Alliance, se hizo, lo hicieron los demás canales Menos, menos yo, y este, pero este ya es el turno de que yo se da a este tag Y vaya a responder algunas preguntas, así que, bueno, este es el tag del metalero Así se llama, el tag del metalero Y estas son mis respuestas, y esto es Hammerheart, el baúl del metal Y como este va a ser un video prácticamente de corrido, que no tiene ningún guión, ni nada por el estilo Nada preparado, les ofrezco disculpas porque iré hablando y como se me va a secar la garganta Aprovecharé para tomarme una buena cerveza Y pues, nada, comencemos Este tag es una serie de preguntas, como creo que son 20 preguntas Y pues vamos a comenzar con la primera La primera pregunta dice ¿A qué edad comenzaste a escuchar metal? Metal fuerte, fuerte, puede ser más o menos entre los 13 años, entre los 14 años Desde muy temprana edad, comence a escuchar rock, o lo que se llama ahora el rock clásico Con agrupaciones como Scorpions, como Queen, que es mi banda favorita Como Pink Floyd, que es mi segunda Bueno, lo que es Queen y Pink Floyd se pelean ahí ese primer puesto Pero todo lo que fue esa onda de hard rock, de glam rock Que para mí el glam no hace parte del metal Pero digamos que eso fue con lo que yo fui creciendo a muy temprana edad Porque era parte de lo que, entre comillas, estaba y no estaba de moda En las emisoras de esa época Y gracias también a una influencia de mi hermano mayor Que él también, pues obviamente, por ser mayor ya conocía algunas otras bandas Grupos de rock Y de rock un poquito más pesado Él sí nunca siguió escuchando rock pesado para seguir de pronto con el metal Ahí fue donde yo entré, más o menos, como les cuento, a los 13 o 14 años Que fue como, no sé, una época O una edad donde creo que escuché por primera vez ya metal fuerte O lo que es algo de pronto de metal extremo Segunda pregunta ¿Qué significa ser metalero? Para responder esto, primero tengo que decirles Que yo no me considero metalero En algún momento en mi adolescencia Ese término, bueno, esa terminología de metalero Sí hacía parte como de mi vocabulario O de lo que yo quería ser o proyectar a los demás Pero en este momento no creo que yo me considero... Pues no, no me considero metalero para nada Ese término no va conmigo Sí escucho metal, escucho mucho metal Prácticamente el 80% de la música que yo escucho es metal Y es la música que más me apasiona Pero de ahí a que yo diga No, yo me creo metalero O yo soy metalero No Entonces, respondiendo ya a la pregunta ¿Qué es lo que significa? Pues el metalero es la persona que Únicamente está centrada en escuchar metal Y vivir el metal Respirar metal Lo que sea una persona que es 100% apasionada Yo soy apasionado por la música Y el 80% de lo que yo escucho es metal Y tengo una pasión muy grande por ella Pero más allá de considerarme metalero O responder claramente qué significa No sé, sé que para algunas personas puede significar libertad O puede significar una expresión No sentirse alguien especial Pero pues esa respuesta Eso aplicaría para cualquier No sé, grupo No sé, para la gente que escucha punk O los que escuchan hip hop O los que escuchan, yo no sé, rap Pues son terminologías que como que agrupan Ciertos géneros musicales Pero pues esa sería mi respuesta No sabría darla claramente Porque pues no me considero metalero Pero creo que sí puede llegar a agrupar ciertas personas Con un gusto Con un gusto musical Tercera pregunta ¿Primer banda de metal que escuché? La primera banda de metal Cuando yo pasé ya del hard rock O del rock clásico Lo primero que escuché fue Iron Maiden Y pues de ahí me cautivó Y comencé pues a escuchar otras cosas ¿Primer disco de metal que compraste? Bueno, aquí esta respuesta la voy a partir en dos En tres, mejor dicho El primer disco No fue un primer disco que yo compré Pero sí fue un cassette De esos que fueron copia De los cassettes que andaban durante los 80 Y parte de los 90 andando Fue una copia Que yo le compré a un compañero en el colegio Él me la vendió Del Obscurum Obscenum De Hypocrisy Eso fue más o menos entre el 94 Tal vez mediados del 94 No creo que ha sido entre el 95 Creo que vino siendo un año después de que Este álbum hubiera salido Que creo que es del 93 Si no estoy mal A veces la memoria me falla El Obscurum Obscenum Si es del 93 Y yo lo compré en el 94 Estaba en el colegio El primer CD original que si compré Fue un The Best Of Fue el The Best Of The Testament Que lo vine comprando a finales del 95 O iniciando del 96 Ese fue ya el CD El primer CD ya original que yo tuve Después yo lo vendí Lo cambié, no recuerdo Lástima porque ese fue un muy buen compuesto Quiero volverlo a conseguir Y pues de hecho Testant me encanta Y el primer LP que compré Fue el segundo álbum De Bornagar Fue el The Olden Domain Con ese fue con el que yo inicié A la colección de LPs Que en este momento tengo Esos fueron como los Los tres artículos que Por primera vez conseguí Primero el cassette Del Obscurum Obscenum Una copia que me vendió Un compañero Luego un CD Del The Best Of Y el LP de The Olden Domain De Bornagar Que más sigue La quinta pregunta Canción que más amas La canción que más amo Posiblemente sea una de Queen Under Pressure Pero como estamos hablando De metal Y no quiero No quiero sesgarme A hablar de una canción De mi banda favorita Porque serían muchas Pero posiblemente Una de las canciones Que más me gusta a mí Es de una de mis bandas Favoritas Que es Emperor Y la canción Es del Anthems To The Walking Se llama With Strange I Born No recuerdo El nombre El número Del orden De este track Bueno esa fue La canción La pregunta número 5 Vamos con la pregunta Número 6 Canción Que más Que más odias Pues realmente No odio ninguna canción En particular Tal vez algunos géneros Algunas bandas No sean de Todo mi agrado De pronto bandas Como Aemon Amar O como Akennemy Hago la aclaración Akennemy después del 99 Para mí Es lo que no soporto Y Aemon Amar Después del Versus The World Tal vez se volvió Una banda muy Muy plana Y pues tal vez No las No las Soporte tanto Pero que las llegue a odiar No sinceramente O algunas cosas de Metallica Pero pues Esos ya son otras cosas Pero que yo odie una canción No tengo ningún Ninguna Ningún odio Por alguna canción Por lo menos Que yo recuerde en este momento Tampoco me gusta El metalcore Hay algunas cosas Que posiblemente Rescato O algunas canciones Muy particulares Pero que me guste De ese género Pues tampoco Siguiente pregunta Canción con el mejor Solo De guitarra Y aquí si voy a utilizar A una gran banda Que ustedes sabrán He hablado En algunos momentos De ella No he hecho alguna reseña Porque si no Me extendería demasiado Pero voy a hablar Sobre Bueno El mejor solo de guitarra O tal vez Uno de los mejores Porque no puedo afirmar Que sea el mejor Porque hay muchas Muchas bandas Y muchas canciones Y muchos solos Muy bien ejecutados Con un feeling espectacular Pero aquí voy a hablar De una banda Que no se caracteriza Por hacer Solos de guitarra O que no se caracterizó Por hacer buenos O magníficos Solos de guitarra Una banda Que tampoco Es que sea muy Técnica A la hora De ejecutar Sus instrumentos Y pues voy a hablar De la canción Shores in the Plains Del Hammerhead Uno de los discos Favoritos míos De Battery Esta canción En la mitad Casi terminando Terminando la canción Hay un solo Espectacular Del señor Quarton Que no se caracteriza Por ser la persona Más virtuosa Dentro del metal O dentro del metal extremo Pero si se caracteriza Por ser una persona Muy O que fue una persona Muy apasionada En el momento De ejecutar Sus instrumentos De componer De hacer la música Que creó Lamentablemente El muy bajo Hace ya varios Varios años Pero nos dejó Muy buenos discos Y este Hammerhead Con la canción Shores in the Plains Tiene un solo Brillante Que les repito No es el mejor solo No es El mejor ejecutado Porque pues Cuarto no se caracterizaba Por ser el mejor En todos los instrumentos Que tocaba Pero si Le dio un aire Bueno Un feeling Un sentimiento Espectacular A esta canción Y pues a este En este solo Siguiente pregunta ¿Tocas algún instrumento? No No se tocar ningún instrumento En algún momento Por el bachillerato Creo que Tuve que aprender A tocar el himno nacional Con flauta Y fue lo único Que llegué a lograr así A la perfección En algún momento Entre el 98 Y 99 Con un amigo Tuvimos unas guitarras Yo me compré la mía Él tenía la suya Intentamos hacer algo Yo intenté hacer unos Unas cosas Aprendí algunos acordes Creo que estábamos Sacando De hecho la primer canción De Broadfire De Battery A Find Die To Die Tiene un intro En guitarra acústica Muy bueno Y lo estábamos sacando Lo sacamos Pero que yo sea músico No Que sea para tocar Un instrumento En este momento No No Subgénero El metal favorito Bueno Son Bueno son dos El favorito mío Lo que más escucho yo Es black metal Y el segundo Casi casi a la par Es el death metal Me gusta mucho Y seguimos Pregunta número 10 Género musical Que no sea metal Que te guste Bueno Tal vez ustedes ya sabrán De pronto en el tag de los 80's Y en el soundtrack de mi vida Que son otros dos Videos de preguntas y respuestas Hable de otras Otros géneros Yo escucho mucho Indie rock Escucho Rock clásico Todo el rock alternativo Que se generó en los 90's Me parece muy bueno Bueno no todo Algunas Algunas bandas Me gusta mucho The Cure Me gusta también Algunas Algunas cosas De música electrónica No todo Porque pues tampoco Tampoco escucho tantas cosas Pero si De pronto Otros géneros Algo de música clásica No soy el mayor experto Pero si algunas cosas Me gustan Algo de salsa clásica Sobre todo Estas 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 cosas Estos géneros Son los que Aparte del metal Escucho yo Pregunta número 11 Cantante masculino Favorito Posiblemente Muy posiblemente Mi cantante favorito Que no sea de mi banda favorita Sea Garm Vocalista de Ullberg Que en su época En sus tres primeros discos Bueno en su primer y tercer disco Tuvo unos rangos Dentro del black metal Muy muy buenos También lo alcanzó Con bandas como Como Borknagar y como Arcturus Y después Con todo el cambio que tuvo Ullberg musicalmente Y conceptualmente Pues maneja una voz Limpia Muy 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 buena Entonces posiblemente Sea Garb De Ullberg Que sea mi Artista El vocalista El cantante favorito Dentro del metal Y ahora La pregunta número 12 Dice Cantante femenina Favorita Aquí me queda muy difícil También Voy a hablar de Masha De Arcona Una mujer que tiene una voz Grandiosa Que también maneja Rangos Vocales Con temática limpia Con Y también esa voz Medio gutural Medio rasgada Que maneja En Arcona Y pues Es una Es una gran banda Y es una Una mujer con una Belleza En su voz Con una fuerza Y con una Fierza Como pocas Dentro del metal Y también voy a hacer Como un bonus Un bonus Y hablar de Jamie Myers De la banda Sabbath Assembly Que tiene una voz Maravillosa Dentro de todo Lo que es este Ocult rock Del cual hablé En el video anterior De Yes and the Ancient One A mi me gusta Mucho más Sabbath Assembly Y la voz Aquí de De Jamie Myers Es Es muy buena Una es Las voces De Es mi cantante Con junto a Masha Y cantan Mis dos cantantes Favoritas femeninas Pregunta número 13 Banda favorita del metal Que ya lo saben Es battery De la cual trato De no hablar constantemente O de no hablar tanto Porque si no Acá me darían Horas y horas Y horas Y horas Y pues tampoco es La idea Pregunta número 14 ¿Qué sientes Al escuchar metal? Bueno Es otra pregunta abierta Y bastante ambigua Porque Lo que yo siento Lo siente Cualquier otra persona Escuchando El género Que le gusta Y que le apasione Sobre todo Esa es la palabra Adecuada Que le apasione Porque hay Personas que escuchan Metal Pero No sienten Gran pasión Hay personas que Escuchan Rap Y son apasionados Por el mundo Del rap Y por esta música Y deben sentir Exactamente Las mismas sensaciones Que cualquier otra persona Que está apasionada Por el metal O por El jazz O por El rock Clásico O el rock alternativo O el indie O la música clásica O la salsa O el son cubano O cualquier género De cualquier país Característico No sé Como la cumbia En Colombia Que hago paréntesis La cumbia Colombiana Es muy diferente A la cumbia argentina O inclusive Mexicana O peruana Es muy diferente Pero creo que Las sensaciones Son similares Puede ser Angustia Puede ser Felicidad Puede ser Alegría Increíble Así como tristeza Irá El metal Es un género Tan amplio Que uno Puede estar Tal vez Con todas Las sensaciones O sentimientos O emociones Que muevan El alma De las personas Las pueden encontrar Con cualquier género O diferentes bandas Dentro del metal Entonces pues A veces Si yo estoy Si yo quiero algo Para trabajar Con rapidez Pues escucho Algo de pronto De Dead Si quiero de pronto Leer y estar más calmado Escucho de pronto Summoning O cualquier otra banda Por este estilo Entonces son muchas Las sensaciones Y muchos Los sentimientos Que uno puede encontrar Con diferentes Canciones Con diferentes Artistas Pregunta Número 15 Si tocaras En una banda De metal ¿Cuál sería? A ver En qué banda Si yo Bueno Si yo Supiera tocar Algún instrumento Porque pues Como ya les dije No sé tocar Ninguno Pero si supiera Tocar varios instrumentos Podría estar En una banda Como en Slave Que explora bastante Dentro de lo que es El black metal Dentro del metal Progresivo Dentro de lo que es El viking metal Podría ser De pronto Nile Que es una de mis bandas Favoritas Dentro del death metal O podría ser Diane Fittus También que es Bastante brutal Y bastante técnica A la vez O podría ser Ulberg Que también Maneja Diferentes Músicas De acuerdo también A lo que ha pasado A lo largo de sus años Y una banda Que explora bastante Cualquiera de estas Me gustaría estar Son bandas Que no son Tan grandes Pero si son Unas bandas Que me parecen A mi Importantes ¿Guitarrista favorito? En la pregunta Número 16 ¿Guitarrista favorito? Posiblemente Mi guitarrista favorito Sea Ysan Ysan De Emperor Y que también Tiene su proyecto Aparte Llamado Ysan Tiene un feeling También increíble Maneja una guitarra De 8 cuerdas A la perfección Ha creado Melodías Increíbles Canciones Maravillosas Unos solos También espectaculares Los 4 discos Que sacaron Con Emperor Junto El guitarrista Samot Son increíbles Su proyecto Aparte Con su esposa Llamado Pecatum Y después Con su proyecto En solitario Llamado Ysan Son muestra De esa majestuosidad Y ese virtuosismo Y ese feeling Y esa pasión Al tocar La guitarra Entonces posiblemente Sea Ysan De Emperor Mi guitarrista Favorito Pregunta Número 17 ¿Qué no te gusta De los metaleros? Lo que no me gusta De los metaleros Es lo que de pronto No me gusta De cualquier otra persona Que a veces Hay envidias Entre grupos Que hablan mal De otros Y se generan Chismes En Bogotá Y en Colombia También hay No sé Como unas escenas Medianamente raras Entonces algunas bandas No se apoyan Entre ellas Y se genera Alguna envidia Si esta De pronto A esta banda Le fue muy bien Y porque a mi banda No le va tan bien Entonces se generan Unas envidias Y unos choques Ahí Absurdos Choques de egos Hay muchos metaleros Con unos egos Infladísimos Entonces son cosas Que tanto me disgustan Dentro de las personas Que escuchan metal O dentro de los metaleros Como cualquier Otra persona Que si me molesta De algunos No sé si todos No sé si la mayoría O una minoría De estas personas Que si se hacen llamar Metaleros Y que Tienen La pinta La ropa La apariencia Que uno lo ve en la calle Y son personas Que tal vez No sienten la música Tanto Como muchas otras personas Que sin aparentar Sin Sin tener Estas pintas O estas Imagen Esa imagen Que proyectan A los demás Sino más bien Es como una apariencia Y eso si A veces me llega A chocar Ya no tanto como antes Porque pues ahora Trato de no Prestarle atención A tantas bobadas Superficiales Esa fue la pregunta Número 17 Vamos con la A ver Vamos terminando ya Casi nos acercamos Al final Pregunta número 18 ¿Te han criticado Por escuchar metal? Criticado Creo que jamás Me han criticado Nunca Me han criticado Así por escuchar metal Claramente Dentro de los núcleos Familiares Cuando hay una persona Diferente Que escucha algo Que se sale De lo convencional Dentro del grupo Dentro del núcleo familiar Siempre va a ser Como una persona Que se va a ver Algo diferente Y que les preguntan Y sé por qué Escucha eso Sea lo que sea Si sea El rapero O sea La persona Que es apasionada Muy apasionada Por la salsa Y no escuchaba Otras cosas Pero que me hayan criticado No En absoluto Tengo varios amigos Que no escuchan metal Que no están metidos En este cuento De mi familia Nadie Escucha metal O es apasionado Por esto Pero que me hayan criticado No Jamás Tal vez me Me molestaban O de pronto Me hacían algunas bromas Pendejas Cuando tenía 17 16 años Pero jamás Una crítica Así Grande Por escuchar metal No jamás 19 Pregunta número 19 ¿Por qué recomendarías Escuchar metal? ¿Por qué recomendaría Yo escuchar metal? Bueno El metal No es para todos Así como Algunos géneros No son para todos Pero sí Que rescato El metal Es la pasión La mayoría La mayoría De las personas Que hacen metal Y que escuchamos Somos un apasionados Somos unos apasionados Por esta música Cosa que No suele suceder Tanto con Con otros géneros O con otras músicas Si lo vemos Nomás en lo más actual Que es el reggaetón Que es el rap El trap Perdón O estos ritmos Tropicalongos No del merengue De los 90 Porque eso es diferente Pero sí Como la música Que está de moda Que es el reggaetón Que viene estando de moda Desde hace tal vez Unos 15 años 18 años Tal vez No sientes la misma pasión Es decir Si tú le preguntas A una persona Que es apasionada Entre comillas Por el reggaetón No te va a A hablar Seriamente De esa música Simplemente La utiliza Para bailar Para un rato Pero no es algo Que realmente Les apasione Es muy difícil Encontrar personas Apasionadas Para las músicas Y en este caso Para el metal El metal Es una música Que genera Muchas pasiones Muchas sensaciones Y pues No la recomendaría A todos Porque el metal No es para todos Esta música Extrema No es para todos Tampoco es la mejor Música Del mundo Existen muchas Bandas Y muchos otros sonidos Posiblemente Mejores Si lo hablamos Desde el tipo De vista De pronto En algunas métricas O algunas cosas Muy puntuales Pero el metal Tampoco es la mejor Música del mundo Que nos apasione Es otra cosa Pero Allá va el punto La pasión Que le entregan La mayoría De los artistas A la música Que crean Es algo que Difícilmente Se encuentra En otros géneros Tal vez en el jazz El jazz Es otra cosa Diferente Es un mundo Increíble Que Realmente No me atrevo A hablar Del jazz Porque es Es tan amplio Y tan Extremadamente No sé Cómo llamarlo Impredecible Que Que Es otro Otro mundo Mucho O tan grande Como el metal O de pronto Más Más grande Que el mismo Siguiente Pregunta Ya la última Pregunta Canción Pregunta número 20 Canción que tendrías Para tener relaciones Sexuales Que canción Recomiendo yo Para tener relaciones Sexuales Ninguna Dentro del metal Lo que sea En el momento No creo que uno Prepare todo Un 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 track list Una lista Para Ok Vamos a tener relaciones Sexuales Entonces Espérate Voy a colocar La lista de reproducción Clic No creo que funcione Así Y si funciona así Déjenme decirles A las personas Que les funciona así Que es algo Un poco triste Porque pues Esas cosas Se dan En su momento No es que Ah ya son las dos y media Tenemos que tener Relaciones sexuales Espérate Coloco la música No Pero si Van a colocar metal En el momento De tener relaciones Sexuales Asegúrense De que la otra persona Sea hombre o mujer También le guste El metal O lo que vayan a colocar Porque si no Sería realmente Un desastre Entonces Que podría recomendar Lo que me gusta a mi Que es el death O el black metal Cualquier Lo que esté sonando En el momento Pero pues Que yo recomiende algo Tal vez Dos discos Podrían entrar Dentro de esta categoría Podría ser El Brody Kisses De Detail O podría ser Algo de teatro De tragedia O podría ser Algo Yo que sé A ver De Mondspell El Israel Yuz O el Wolf Heard Tienen Algunos sonidos Interesantes Para Para ambientar El sexo Pero pues Más allá de eso Solo asegúrense De que la otra persona Le guste el metal Bien pueden escuchar No sé Desde Libidity Nassum Napaldead A no sé Anorexia nervosa A Melekech A Kisicho No sé Lo que a ustedes les guste Y creo que ya con esto Terminamos Las 20 Preguntas De este tag Del metalero Y ahora paso A nominar Porque pues Esto de los tags Es Yo respondo Pero Nominó a alguien También a que haga Esta encuesta Esta serie de preguntas Y que también haga Su propio video Y es El señor Santi De Dark Sinister Un canal Que conocí También hace Tal vez un mes Un mes y medio Es un muy buen canal Que Esperamos que también Se una Y se acoja A lo que hemos llamado Metal Alliance Donde están Los canales De los hermanos mexicanos Los dos canales De acá Desde Colombia Y pues Santi Es de España Y espero que Que el Cuando vea este video Porque pues le voy a escribir Por interno Para que También esté Como Como a la expectativa Y sepa Que es lo que se le va A preguntar Bueno no sepan las preguntas Pero que si La Este atento A responder este tag Y espero que así sea Que lo responda A Santi De Asanti De Dark Sinister Es un canal español Que también se encarga De hacer reseñas Al igual que Los demás canales De Metal Alliance Y tiene un buen material Tiene muy buenas reseñas He visto Casi todas No las he terminado De ver Tiene Tiene muy muy Buenas reseñas Me estoy poniendo Al día con su canal Y es un canal Obviamente Que recomiendo Y pues espero Que el señor Triol De Apsu Entonces No se lo pierdan Esto ha sido todo Esto es Hammerheart El baúl del metal Si les gustó Las bobadas Que yo dije acá Por favor Denle un like Compártanlo Si ustedes pueden En la caja de comentarios También respondan Las mismas preguntas Para mi es muy importante Saber De parte de ustedes Que Cuáles son Sus Sus respuestas Y si hasta ahora Llega A este canal Y si le ha gustado Este video Lo invito a que Conozca los demás videos Y si les gustó El canal A la persona Que llega Acá hasta ahora Me haría un gran favor Al suscribirse Y al activar La campana Para estar pendiente Cada vez Que voy subiendo Un nuevo video Entonces Eso ha sido todo Esto es Hammerheart El baúl Del metal